El secretario de Turismo de Durango, Víctor Hugo Castañeda Soto, confirmó que hay empresarios locales que están viendo la posibilidad de que Luis Miguel ofrezca un concierto en Durango el próximo 30 de septiembre. El gobierno dijo que está en la mejor disposición para que se lleve a cabo. Bueno, decirles que hay interés, hubo una avanzada del equipo del artista, están viendo la posibilidad de que este extraordinario cantante, detalle internacional, se ha marcado como fecha el 30 de septiembre, pero yo les diría que hay pláticas, que hay todo el apoyo, todo el apoyo decidido del gobierno del estado, de la Secretaría de Turismo, de la Feria Nacional Duranguense, que haremos todo lo que está en nuestra parte para que se haga el concierto, para que sí sea un hecho, porque significa, estimados amigos, derrama económica, pero también significa poner todos los medios de comunicación, nacionales y algunos internacionales, en Durango, que es básicamente la promoción y por eso lo impulsaremos, auspiciaremos y apoyaremos. Aclaró que no es un evento que promueve el gobierno del estado, pero sí hay sumo interés de que se lleve a cabo, ya que es un atractivo turístico y comercial importante para Durango. Cuando ellos nos autoricen decirlo, con muchísimo gusto. Han estado en contacto con la Feria Nacional Duranguense. Pero si habrá la venta de boletos, etcétera, con un evento masivo. Sí, a ver, ojo, importante, no es un evento del gobierno del estado, ni de la Secretaría de Turismo, es un evento de particulares y es bienvenido, bienvenido. Lo que sí les reitero, les reitero todo el apoyo y toda la disposición del gobierno del estado de Durango y de las dependencias involucradas para que esto sea un hecho, sea una realidad. Y bueno, pues aparte de generar una derrama económica importante y generar que Durango se promocione, pues se diviertan acá las muchachas, compañeras de los medios de comunicación. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.